Y yuyuri, 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 yuyuri. Y continuamos en el balneario, Los Chapulines. Y queremos decirle a la gente que no es necesario que traiga refresco, no es necesario que traiga cerveza, ya que la tenemos baratísima. Platica de eso y demás. Contamos con la tiendita que las cervecitas valen a 15 pesos, y los refrescos, pues igual los precios son normales, no nos excedemos en eso. y tenemos todo lo que es abarrotes. El lugar más familiar, véngase con la familia, los estamos esperando porque recuerde que chicos 30, grandes 60, si te invita a la gente que se vengan aquí con toda la familia al balnear a los chapulines. A todos o a todas, aquí los esperamos con su presencia. Ya lo dijo nuestra fundadora, en el 2000 nace el balnear a los chapulines y en el 2020 aquí estamos. ¡Y vámonos!